Estarás bien, pues solo un roscuño Yo río Cris, yo río Yo río Cris, yo río Vente, 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 vente Vamos a acabar conmeme, vamos a acabar conmeme F**k'em, están viniendo, están viniendo No, que no vienen, que no vienen Se están yendo, se están yendo No, sí, lo estábamos viendo Se lo estábamos viendo Pero vamos a coger, puto Sancita a la casa Venga, pero mamagüe Ay, yo te estaba diciendo que estás maldito Ay, no La ventana, la ventana Puta tu madre Viste Mamaculo Van a morir mamaculo Repeto, repeto Mamaculo